En el análisis que a continuación se hará, hablaré sobre la narratividad entre dos películas, como película clásica Vértigo de Alfred Hitchcock y como película colombiana Calibre 35 de Raúl García. Tomando en cuenta varios conceptos vistos en clase ante el manejo narrativo, iniciaremos con Vértigo, que es una película en donde la música y los colores son fundamentales. Prácticamente siendo en sí la película. Trata sobre Scotty Ferguson, un detective retirado, quien sufre de vértigo. Un día un amigo lo contrata para vigilar a su esposa, Maylene, quien parece estar poseída por el espíritu de su bisabuela, Carlota Valdés. Scotty la sigue y observa por distintos lugares de la ciudad. En una ocasión intenta impedir un intento de suicidio y finalmente no puede evitar que Maylene se arroje de la torre de un campanero y muera. Descubre que estaba realmente enamorada de Maylene. Tiempo después se cruza en la calle con Judy Barton, una mujer corriente, y la asocia a Maylene intentando transformarla en su recuerdo, obligando a aparecerse a ella. Vértigo se divide en dos partes, bien diferenciadas, separadas por la muerte de Maylene justo después de la primera charla con Judy. Esta se queda sola en su apartamento y acto seguido hace lo que parece una confesión al espectador, intentando explicar en una nota todo el plano llevado a cabo para el engaño, y un muy buen juego de alegorías sobre el propio arte. Llevando así el conocimiento, lo que hace Hitchcock es siempre mantener el suspenso que producía cuando el espectador poseía algún tipo de información desconocida por el personaje. Y aquí lo lleva a un gran interés al espectador, por hacerlo, centrar, adentrándolo en la película y llevándolo a cuestionarse, teniendo información y haciendo que cada vez la película se entienda más, generando un gran grado de comunicabilidad que se comprenda. Haciendo que la puesta de escena con la perfecta armonía en todos sus elementos fuera excelente, combinando la perfección en el suspenso de la historia y con el romanticismo. Aparecen lagunas resaltadas, ya que la intención de Hitchcock es generar el mayor dramatismo en la película y al final desvelarlo, su dramatismo genera un nivel de autoconciencia bajo, ya que el espectador está muy adentro de él y quiere saber por qué Madeline está poseída o por qué se suicidó. Y Calibre 35, que es una película cuya historia a lo largo describe situaciones que nos relacionan y logran generar interés, basada en la manera como se muestra y de qué trata la historia, Calibre 35 es el reflejo del cine colombiano. Trata sobre cuatro cineastas, Akira, Andrés, Federico y Luis, quienes no encuentran la manera de obtener dinero para hacer una película. Entonces Andrés, Federico y Luis deciden asaltar un banco. Ellos deciden ocultar el plan de robo a Akira, pues consideran que es mejor no implicarla. Efectúan el robo y el final es radical a lo que se espera. Muestra los sucesos por los que tienen que pasar las personas que están interesadas en hacer cine con el corazón y que tienen día a día que inventar la manera de plasmar sus sueños en un país que apenas está en proceso de aclarar y de limitar unas políticas culturales que pongan al cine y al arte como tal en un nivel de importancia que se merece. En el análisis de la película se evidencian aspectos narrativos interesantes, como la secuencia del carro donde los protagonistas aparecen adentro y se encuentra en varias partes de la película un túnel oscuro en donde se ve un recorrido y siempre vuelve a la luz conectándose con la siguiente escena. Si hacemos un análisis de lo que podría significar este paso del túnel en esas partes de la película, podríamos decir que es una laguna resaltada, ya que esta trayectoria del carro en el túnel es una especie de premonición acerca del trágico final de los personajes. Es la muerte de los tres jóvenes cineastas que cometen el robo, explicando por qué nunca aparece Akira en determinadas partes. Solo aparecen ellos tres, pues ella nunca tuvo nada que ver con el robo y fue la única protagonista de los principales que quedó viva. Evidenciando en una de las últimas partes de la película, cuando el primero de los asaltantes que muere aparece con nosotros en la trayectoria del túnel en otras texturas, en blanco y negro. Sonriente al haber efectuado el robo, pero viendo que sus amigos creen haber ganado y que el destino que les depara sería la muerte. El énfasis en comunicabilidad desde el inicio se genera a partir de cómo es la historia. Se cree que conseguirán el dinero para hacer la película, de una manera honesta, cuando en realidad el final es algo completamente distinto a lo que se cree con los protagonistas. Lo que genera una laguna temporal en determinado tiempo, que explicando, el espectador se dará cuenta que el dinero lo conseguirán robando un banco y que podrían hacer su película. También se ve el manejo de imágenes en blanco y negro, sepia, de las cuales se pretende hacer una diferenciación entre las acciones malas de los personajes o acciones marcadas o que condujeron al trágico final de los personajes. Por ejemplo, escenas como la planeación del robo, la compra de armas, efectuando el robo, etc. Esta forma en la que se presentan las imágenes explora texturas mostrando un desarrollo visual afín con la estructura cinematográfica. El manejo del color y texturas es un recurso interesante en el cine para generar contraste, llamar la atención o expresar algo. Y esto también genera un nivel de autoconciencia alto, ya que nos saca directamente de la sensación de creer que estamos dentro de la película. Por la alta cuestión del cambio de estos mismos y en la manera como se entiende y exterioriza la correspondencia entre música e imagen.